quieres añadir un enlace en nuestra cuenta de threads pensas cómo hacerlo pues que en este vídeo porque hay que saber cómo hacerlo pues lo primero que tenemos que hacer para poder poner un enlace pues para que se vea en nuestra cuenta de threads es irnos a la aplicación y cuando se cargue pues bueno ya veremos aquí el inicio de threads que vemos pues lo que la gente pues está publicando ahora mismo y bueno pues tenemos que ir a la parte inferior de tenemos el inicio del buscador pues para poder escribir un hilo los pues la actividad y aquí también tenemos el icono de una persona que simboliza pues el perfil así que tenemos que ir al perfil y aquí tenemos pues tanto el nombre la foto de perfil y aquí también tenemos los hilos y bueno pues tendremos que ir a editar perfil vamos a editar perfil y aquí en enlace pues pondremos nuestro enlace que queremos poner para que se vea por ejemplo en nuestro nuestro perfil de threads así que vamos a listo y a listo y aquí como pues en listo pues se os pondría aquí el enlace en nuestra abajo de la presentación y así pues la gente podría hacer clic en nuestro enlace y poder redireccionar el tráfico a otras redes sociales así que si te ha gustado este vídeo no voy a suscribirte y si tienes alguna duda comentadme en los comentarios adiós